Ay, el hijo Mami, ¿cómo estás? Hola, hijo Mami, estoy feliz, por fin voy para Colombia Ay, ¿vas a venir? El vuelo sale esta tarde, ma Ay, qué dicha, papi, bueno, qué felicidad Tú sabes que manejar personal es difícil, pero por fin, mami, los puedo ir a ver Bueno, hijo, aquí lo esperamos Buen viaje, Dios la bendiga Bueno, ahora nos vemos, chao, te amo Ay, qué dicha, va a venir Ay, esperé a ver que siquiera al menos lo coloque en la mesa, muerto de hambre Uy, oíste, Nandaria, usted es que le pongo, ¿qué? ¿Usted qué le pasó? Estoy feliz porque hoy vamos a compartir con Alexander Que hace cinco años que no viene a compartir esta cena con nosotros ¿Cinco años? Ya lleva todo eso en Estados Unidos Debe traer muy buena plata Este año sí vamos a comer marrano Ese sí es mi hijo Muévanse, ¿para qué vamos a comprar? Para hacer la natilla y la cena Uy, sí, pa, afanes, ya, afanes, ya, acá, ya ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Tanto tiempo esperando este momento Jefe ¿Vos? Hola Jefe, ya terminé ¿Y? No, pues lo que habíamos hablado Ustedes saben que yo viajo a Colombia No, perdón, pero hoy hay mucho trabajo No puedes irte Tienes que quedarte trabajando Listo, hágale Mira, ponte a lavar Bueno, jefe ¿Cómo quedó hermoso mi muchacho en estas fotos? Están muy lindas Ay, aquí como está de gordito Ve lo lindo Por fin hoy lo voy a volver a ver Hola, Alex Recuerda estar bien todo, ¿ok? Bueno, señora Descansa, bye Que descanse Música ¡Suscríbete! ¡Va a hacerle! Ma, ¿qué le pasó? Estoy aburrida, porque Alexander, mire, la hora casi no ha llegado Ni ha escrito, ni ha dicho nada No se preocupe, mija, que la hora llega Comamos mejor Ahora que venga, pues ahí comemos más No, yo ya no quiero comer Esperemos a ver otro ratito, a ver si llega ¡Ay! ¡Es él! ¿Qué dijo, mija? Otro año que no viene Alexander con nosotros Ay, ¿cómo así? ¿Qué dijo, mija? ¿Qué dijo, mija? ¿Qué dijo, mija? ¡Bien! ¡F Chang'